I am Klinkz Muy buenas aquí gamers a los mandos Estamos en Dota 2 Vamos a jugar una partidita Con el señor Klinkz Pues venga vamos a coger esto de aquí y esto de aquí Y nos vamos por la línea Vamos a hacer que pierdan estos cabrones Este tiene que perder estos Estos 250 que ha puesto porque puedo Claro que si Vale pues lo primero que vamos a subir es la W Para hacerle daño a esta Puck Vamos a intentar Coger la ruñita a ver Hay cosas que debo de dejar claras I can go off if If not No es el personaje ideal para ir off la verdad Pero se puede ir off con él Porque es muy débil Son todos rositos tío que rabia No es el personaje ideal Como si tengo que estar en Hardea a uno Si no es el personaje ideal La batalla empieza Nos va a permitir escaparnos bien Sin ningún tipo de problema Y nos va a permitir Movernos por el mapa a gankear y todo eso La cosa es que tenemos que Que farmear bien Si no farmeamos bien vamos mal Siempre que se intenta acercar a un creep Y lo arrasearemos Así bastante A ver si podemos hacer algo No lo pierdo Bueno Venga media vida fuera eh campeón Es un héroe muy Muy por culero a la hora de El jarraseo que hace No Ha cambiado el target Que perro Que birro En el principio cuesta mucho farmear con este héroe No se que uses La W cuesta Cuesta muchísimo No Falta aquí puche Cuidado Ahí Que perro Que perro Pues por ello vas a sufrir eh campeón Jolines tú No acierto uno eh Cuesta mucho con este hombre farmear Es que tiene un ataque muy lento tío Muy lento Manos para atrás con cuidadito Tampoco queremos Vamos Vamos a coger el Aquila Vale Vale Missing Pешь Batalliano Bones Where to nos vamos a hacer desolator bueno nos podíamos hacer primero la la orchid que también nos vendría muy bien no lo pierdo guau chaval me ha salvado el buen creep si señor el buen creep vale 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 pues bien lo tenemos muy garraseado eso está bien no lo pierdo vale bien ya voy pillando el last hit con este héroe clinkz i don't understand you mate podríamos ir a gankear si es verdad no tío tenía ulti bueno pues me llevo a este tu vamos a explorar por aquí a ver que hay missing twitch bueno pues no se ha salido mal el gank no hay detrás no hay detrás bueno no nos ha salido bien no nos salió bien wey uh recompensa vale no me voy a hacer la esto me voy a hacer directamente primero las botas me van a venir bien y luego la orchid orchid malevolence quita quita no uses mana que poco tengo y encima lo gasto mi libertad me va a volver a terminar por supuesto mi luna me va a parar no me va a parar te la velocidad me va a parar mi branch me va a parar La ultima bien para esto, para farmear las catapultas Bueno ellos están en top, así que yo voy a aprovechar para tirar la torre No consigo farmear bien, creo que se está viendo bien, he cambiado la configuración del OBS y es posible que No se había dado del todo bien, ¿N-Ax para acá? ¿Es que ha usado la mano de Dios? Lo iban a matar a usar la mano de Dios Ahora vamos a ir a gankar al offlane otra vez ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vale Pug ha gastado el orbe No lo mato, tío Bueno, me he cargado a Puck El problema de este héroe es que Si no coges skills y experiencia en early game Estas muy, muy jodido Olín, tú, hoy tengo la voz cascaja Mira qué bueno, tío Vuelvo, vuelvo, si hemos conseguido una kill, vuelvo Let's go ¿Attacks? ¿También? Normal, normal, normal Vale Axe estaba por aquí Uy, el courier Mira tú qué bien, 200 horitos muy ricos Mira tú qué bien Vamos a seguir jodiendo a ese Puck Porque puedo La verdad es que no estamos farmeando nada bien Stun No llego, tío Y no lo he matado, no me lo creo Mío GG Estamos cogiendo bastantes kills Eso está muy, muy bien Thank you Going, going Wait, wait, wait Rikki está ahí Buenísima Rikki, no Rikki está ahí, tío Habrá que comprar Se muere Good job Good job Bueno, al menos tenemos un buen equipo Estamos trabajando bien en equipo Eso es muy importante en este juego Al menos no vamos trabajando mal En breve tenemos esto Hombre, es que no es lo mismo tener esto Que tener lo otro Que no está más regeneración de maná y de vida Vale Mira tú qué rico Uy qué rico va a estar este Este Lark Hay tres personas aquí, yo me voy a ir Let's get the fuck out of here Better to run Don't speak English Well, I'm Let's fly A light A light Burn my phones Let's go Let's go Let's go, people Wait, wait No Let's go Look lively now Your middle tower is under the tower I've got the tower What are you, amateurs? I fire my arrows I fire my arrows I fire my arrows I fire my arrows Light my way I fire my arrows Mmm una Pug salvaje Vamos a por ella Si no tienes blindlager nos la podemos cargar. Venga, por casa. Lo que no tienes que mirar. A ver. ¿Qué pasa,ucks? A-Bag A-Bag. ¿Le haces atrás? Dejo es atrás. Por favor. Días. A-Bag A-Bag A-Bag. Parje, 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 Parje eh, no sé, nada, no sé, nada, nada, no sé, nada, 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 nada el Esto es si punto se carga un finis, el cual es la de la lado no sé que dice tío Se engane bien son 4, 5, 4 Vamos al mismo tiempo sale No tengo todavía nada que se detendré en el gato Vale, me voy. Simplemente lo que voy a hacer es tirarle una flechita y me voy. ¿Cuál es la flecha? No me voy. No me voy. Sorry, no me voy. No me voy. Oh, no me voy. Me voy. No me voy. Me voy. y los docentes al nicole vale, me voy ahí me voy ahí que vaya a ser que me pillen me pillan podemos pasarlo mal te vay, te vay let's go, let's go guarda, go, go guarda, go, go no, me mataron wey vamos buenísima tendrías que haber tirado la ulti antes cuando ha tirado el el ultimate de legion bueno, al menos hemos un gbited como hice en tweets venga, vamos 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 guardando destruir la vamos no tengo espacio no tengo espacio voy a vender esto vengo esto ya no me sirve Hostia, podría haberme ido arriba, tío, que fallo Hostia, que tenemos un anti-mage, tú Vale ¡Suscríbete! ¡Oh, sí! ¡Bla, bla, bla! ¡Bizjet, bla! ¡Warlac, bla! ¡WTF, bla! ¡Try me! ¡Soray, mate! ¡Indeed! ¡Indeedy! ¡Yess! ¡No! ¡No! ¡Buena! ¡Bien! ¡Están todos muertos! Bueno, nosotros tenemos nuestro objeto, que es lo que queríamos Ahora vamos a coger este, para tener un poquito más de alcance, que nos va a venir bien Podríamos hacer la Bloodthrone, la verdad, pero primero quiero hacerme este objeto para tener más amplitud de campo, para poder atacar desde atrás, muy atrás, sin que por ejemplo Puig nos pueda hookear, o nos pueda saltar axe y nos pueda matar El problema es que todos tienen Maelstorm, hay Maelstorm, lo que te devuelve el daño No, cae. No. ¿Que? ¡NO! ¿Que haces? Mierda, tío, me he quitado la invisibilidad No mercy No Ah, tío, qué mal lo he hecho ahí Es que le he dado sin querer al pájaro, tío Qué mal Qué error más grande You win the duel El Warlock no tiene nada de daño, eh, físico Wait for the duel, capa Oh 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 Ah Oh Qué mal Oh 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 Estamos regalando la partida al S.L.A.R.K. ¡Elf! Que rabia, tío, me ha pillado. ¡Nos han pillado! Bueno, a quien podemos matar sin ningún problema es a la Pug. A Pug, silencio y pim 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 y se muere. Y aquí no hay más. Vale, una vez acabemos este objeto vamos a hacernos la Bloodthrone, ahora sí. Nunca te compres la receta, tío, cómprate otras cosas, tío. Tienes, cómprate esto antes que la receta o la Yasha la tienes. Vale, pues te compras esto, esperas el oro y te compras eso, tío. Y aquí no hay más que la pelucague. ¡Vamos, Tío! Vamos a hacer el oro, pero no hay más. ¡Vamos, luego la receta. Qué poderoso es un silencio, eh, tío. Y ya está. Davai, Davai. Escapa. Para los que no lo sepáis, Davai es pa'lante. Puedo mantenerlo activado ya siempre. Help. Esto ya está muy ganado, eh. Blood, blood, blood. Jump. Bueno. Lul, todo el lío. Casi, casi. Casi le sale. Le llega a salir a eso, chaval, y flipas. Le llega a salir a eso y flipas, colega. Pongo que sería arriesgarme mucho, ¿no? Pero, bueno. Vamos a probar. Ah, esta pucha ahí ya no. Ya no, me voy, me voy. Uh, un riki salvaje. Vamos a por él. Indeed. Pues te he visto porque te has mostrado. Vale, vamos para allá. A toda velocidad. Vale, vamos para allá. Venga estupendo, a pasar por caja Hay push button Uy, un Slark salvaje, que bien Vamos a matarle Mira donde esta Pero si le he silenciado No entiendo tío, no entiendo, como puedo usar la Shadow Blade si le he silenciado tío No entiendo, no tiene puto sentido No tiene sentido No entiendo No entiendo el Slark Warlock va a su paso Y que lo coño, ahora Cierrez ¡Ladio! 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 Ladio! Suficientemente Cucoo Hay demasiada gente para entrar a alguien. Si entro alguien muero. Bueno, podemos hacer The Ward. A ver si hay algo interesante por aquí, para transformarlo en mí. Ahora tú eres parte de mí. Pues ya está. Pobre Pup, no tenía una partida digna. Help! Pobre Pup, no tenía un... Pobre Pup, no tenía una partida digna. Pobre Pup. Pobre Pup! Pobre Pup! Pobre Pup! Pobre Pup! ya, una cosa es un poco de broma pero habla inglés, tío habla puto inglés, ya sé que todos son rusos tío, pero es que así nos entendemos todos Lul, dat anti-mage, colega Lul, lo mata ha hecho no me ha matado de milagro, ¿eh? vale espera, espera, Lul, Tron vale, voy a caerme ahora tenemos la Bloodthrone, nos podríamos coger una una esto, una una MKB pero no sé, no sé yo si será buena idea cogerme una MKB o sea que hay por la jungla, a ver si la han limpiado no, han limpiado tío, que malo tu luz es mi clicky tickling unico que le voy a meter esto y me la mete la shadow blade si, me gusta la luna un golpe de golpe 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 no puedo creer no puedo creer mi camino me me certainly yes point the way where to no 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 get out get out kill watch out watch out the enemy's top tower has been buenísima sí señor así se hace warlock warlock blia 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 hala listo Buen trabajo, sí señor, una buena legión Commander. Ese es mío. No, 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 no. No, que no tengo, no tengo... Corre, 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 corre. Get the fuck out of here, anti-mage. A mi me está muerto. Se tendría que haber pirado, tío. Un Puck tiene Linken. Bueno, pues en lugar de meterle la Bloodthrone le meteremos una W primero. O no, bueno, creo que no. Tampoco tiene 11 segundos de cooldown. Pero es que en 11 segundos se puede... Se puede pirar rápido la tía. Es la putada de... De esa mujer. De esa nymph. De la cintura. De la cintura. De la cintura. Sí. y 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 ya tenemos nuestro superobjeto y y y y y y y y y no puede ser tío no puede ser tío no puede ser tío como me han visto colega is guard vete 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 le he liado mucho tío no puede haber tirado la partida ahí tranquilamente 524 de daño tiene bastante daño Clark ha ganado un duelo también ha ganado otro creo muy fuerte pues le estamos le estamos dando la vuelta a la partida eh dual dual buenisima ricky watch out ricky blink good job let's push push good job good 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 push me push me i push 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 what i mean i push top double damage so we can have go meet 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 lights my way your life is mine your life is mine your life is mine none quitter oh look they found the button radiant structures have been fortified no sé por qué nos han esperado pero bueno que que pa 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 gg gg señores hemos jugado una muy buena partida el inicio no ha sido del todo bueno la verdad pero bueno al mitad del juego hemos jugado muy bien hemos gankeado mucho hemos hecho muchas cositas hemos ayudado mucho al equipo he ayudado a la a la legion a coger muchos duelos así que bueno eso está bien este héroe ya lo habéis visto como te cojan estás muy muerto por mucho que quieras ya me ha joqueado puch un par de veces y me ha destruido la vida así que bueno ese es el problema de este de este de este héroe te puedes hacer el corazón de tarasca y esas cosas pero entonces como que no no pegas tanto sabes este héroe es para jugar mucho desde atrás y no tanto desde desde frontline es decir para jugarlo desde atrás tus compañeros se meten legion se mete anti-mage se mete chen se mete el otro tranquea con los warlocks tú mientras desde atrás rapapapapapa repartes ahí metralla y bueno bueno chicos espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima como siempre adiós